Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, soy el lindo gatito y hoy estamos aquí, en el día 112 en la casa de Maitai King Toonfest. Y hemos desbloqueado una nueva escena. ¡Vamos a ver cuál es! ¡Oh, es Hank! ¡Y está haciendo un castillo de arena, fijaos! ¡Qué chulo! ¡Le ha quedado genial! ¡Oh, fijaos! ¡Los gatitos están sucios! ¡Están todos sucios! ¡Y Hank está malo! ¿Qué te pasa, Hank? ¡También Ben está malo! ¡Ginger está muy gocho! ¡Qué asco, Ginger! ¡Qué asco! ¡Tienes que bañarte, Ginger! ¡Hueles muy mal! ¡Estás enfadado, eh! ¡No te quieres bañar! ¡Pero tienes que bañarte! ¡Tú espérate, Ben! ¡Qué gocho! ¡Qué gocho estabas, Ginger! ¡Venga! ¡Ya que estabas sucio, tienes que limpiar la casa! ¡Venga! ¡Hank! ¡Al médico! ¡No quieres! ¡Al médico! ¡Toma, con el martillo! ¡Claro! ¡Así te has curado! ¡Y ahora vamos con Ben! ¡Tampoco quiere ir al médico! ¡Pues hay que ir! ¡Ahora te paso el agua! ¡Y estás como nuevo, Ben! ¡Genial! ¡Qué le pasa a Ángela, fijaos! ¡Qué mala está Ángela! ¡Tiene que ir al baño! ¡Y Ben está sucia, fijaos! ¡Qué cara de triste tiene! ¡A los conejos tampoco les gusta estar en la bañera! ¡Venga, tonto, también! ¡Ah! ¡Ben quiere ir al armario! ¡Quieres vestirse de mujer! ¡Pero bueno, Ben! ¡O todavía te quieres vestir de mujer! ¡Bueno, pues te he visto de mujer! ¡Si es lo que quieres! ¡Pues ya está! ¡Mira! ¡Te pongo un lacito y ya verás qué guapa estás! ¿Ves? ¡Ahora estás más feliz! ¡Vámonos de viaje, chicos! ¡Vamos a ir a la zona de puzles! ¡A ver si hay suerte! ¡Plátano! ¡Moderas! ¡Semillas! ¡Oh! ¡Ese puff cómodo! ¡Fijaos! ¡Un puff verde y uno amarillo! ¡Qué chulos! ¡Los voy a cambiar ahora mismo! ¡Son para dormir! ¡Fijaos qué chulos! ¡Me encantan! ¡Los voy a dejar así! ¡Qué guapos! ¡Vamos, beca! ¡Hay que limpiar la casa! ¡Han quiere jugar con el piano! ¡Vamos a probar un poco el piano! ¡Caca, caca, 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 caca! ¡Y dice caca! ¡Y se tira un pedo! ¡Pero qué asco! ¡El piano que haga pedos! ¡Fijaos! ¡Y tirado el bate! ¡Qué divertido! ¡Caca, caca, 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 caca! ¡Pelo, pelo, 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 pelo! ¡Qué divertido! ¡Fijaos! ¡Se puede hacer una música! ¡Con pedos! ¡Ah! ¡Fijaos! ¡Toma, pelo! ¡Y tiramos de la pisterna! ¡Otra vez, pelo! ¡Y tiramos de la pisterna! ¡Qué divertido! ¡Casi conseguimos otro viaje! ¡No nos queda nada! ¡Oh, beca quiere jugar al fútbol! ¡Vamos, está triste! ¡Oh, beca quiere jugar al fútbol! ¡Claro! ¡No te preocupes, beca! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Te voy a poner la bola de fuego! ¡Intenta pararla! ¡Vamos, beca! ¡Has parado una! ¡Dos! ¡Genial! ¡Oh, qué paradón! ¡Esa ha sido muy buena! ¡Oh, beca! ¡Oh, beca! ¡Ahora te lo voy a poner más complicado! ¡La putería se mueve, bebe! ¡Ahí no llega! ¡Hasta me ha cao gol! ¡Te estoy metiendo muchos goles, bebe! ¡Pero es que es muy complicado! ¡Fijaos, he metido 15 goles! ¡Ya ven! ¡No más! ¡Hemos conseguido 230 viajes! ¡Vámonos de vieja! ¡A ver qué me toca! ¡Vamos a ir a la zona de puzzles, amigos! ¡A ver si hay suerte y me toca algo bueno! ¡Semillas! ¡Inyecciones! ¡Moderas! ¡Venga, atón! ¡A ver qué me ha tocado hoy! ¡Fijaos! ¡Me han tocado cebollas! ¡Vamos a plantar! ¡Vamos a darle mucha agua para que me crezcan unos buenos tomates! ¡Vamos, Tom! ¿Quieres hablar con Ángela? ¿Está aquí? ¿Qué le quieres decir a Ángela? ¡Ah! ¿Le quieres contar lo bien que lo pasaste ayer? Estabas jugando con tus amigos, pero la echabas mucho de menos. ¡Claro! ¡Es que Ángela no pudo venir ayer a la casa del árbol! ¡Ah, mira! ¡Ángela le está gastando una broma! ¡Ángela le está diciendo que pueden quedar cuando ellos quieran! ¡Que está encantado de jugar con él! ¡Que es su mejor amigo! ¡Fijaos! ¡Qué bueno, Ángela! ¡Fijaos! ¡Y Ginger está aquí viendo todo! ¡Mira! ¡Fijaos en Ginger! ¡Viendo todo! ¡Fijaos qué bien pala Ángela! ¡Mientras tanto, Ben está aquí jugando solo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a tirar un poco de la piñata! ¡A ver si tenemos suerte! ¡A ver qué nos toca! ¡No, no había nada! ¡Venga! ¡No, no había nada! ¡Vamos, Tom! ¡No! ¡Tampoco! ¡Le toca a Ángela! ¡Sí! ¡Ya sacamos la sorpresa! ¡Ya sacamos los caramelos! ¡Eres genial, Ángela! ¡Tenemos caramelos! ¡Qué bueno! ¡No tocamos caramelos! ¡Venga, Ben! ¡Vas a estrenar los Puff nuevos! ¡Y los vas a hacer con tu amiga Beca! ¡Y hasta aquí el día 112 en la casa de My Talking Toon Friends! ¡Hoy hemos desbloqueado esta escena! ¡Sang! ¡Custulle! ¡Un castillo de arena junto a Jingle! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!